¿Quién era el que estaba? ¿Cuevas? Me parecía que era Pablo Cuevas, el tenista uruguayo El tenista uruguayo, ¿no? Me da la impresión que era él La pelota enviada hacia atrás Sentado en la tribuna, observando Seguramente hincha nacional, ¿no? La pelota enviada La ponte izquierda, atención, se viene con la pelota Dominada por acá, el sector avanzando Acosta, Acosta va a meter la pelota al área, rebotó Le quedó Rodale, Rodale para Acosta de nuevo Se perfila, mete el centro, viene al medio, ¡está! ¡Rebotó, viene! ¡Retagol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Urreta Vizcaya apareció por el segundo palo Una pelota que apareció por la izquierda Gol de Rentista Una pelota abierta para el futbolista Agustín Acosta Acosta metió al centro, pasó por todo el mundo Y Rentista llega a la partida del score Entrando Urreta Vizcaya por el segundo palo ¡Qué mal marcó Nacional! No cerró el lateral Almeida Se metió Urreta Vizcaya Prácticamente la gol line para tomar la pelota Y de primera da un toque al balón Deja recretado la partida del score Le dije, Rentista estaba agazapado Esperando la oportunidad Error tremendo Se olvidó el Meida de Urreta Vizcaya Entró por la espalda del marcador de punta Y termina decretando Urreta Vizcaya Que después se pegó con el codo en el vertical izquierdo Y quedó dolorido Urreta Vizcaya A los 19 minutos Salud a la partida del score Gana Rentista 1 a 0 En el parque central Bueno, no festejó Urreta Vizcaya Porque fue jugador Nacional Pero hay que ver lo que dijimos al comienzo De nuestro comentario Que Nacional presentara defectos en la defensa Con errores, con distracciones Con... Ah, chesqueo del barrio ¿Qué va a jugar? ¿Qué chatecha? ¿Qué chatecha? Una posible posición adelantada Urreta Vizcaya No, pero no fue No percibimos, ¿no? No, no vi No vi Para mí no estaba Pero no sé el bar Pero de todo más Decía eso Las distracciones nacionales Cuesta tan caro como esta oportunidad Bueno, se está observando en el bar Alguna situación irregular, ¿eh? Se está observando en el bar Alguna situación irregular No sé si es por OBSA Y su puesto de Urreta Vizcaya Urreta Vizcaya fue en Peñarol Esto no fue en Nacional, ¿eh? No sé por qué no lo gritó el gol Pero ahí está la... La ansiedad que tienen los jugadores rentistas Esperando a ver si el gol es válido o no es válido Yo no vi nada, ¿eh? Beto, yo no veo nada Para mí Urreta Vizcaya no es Porque pica de atrás su Urreta Vizcaya Yo no vi nada tampoco A no ser que haya existido alguna infracción Por el medio que tampoco lo veo, ¿eh? Yo no... Antes de la jugada no vi Porque Urreta Vizcaya para mí no fue Y Urreta Vizcaya tampoco Porque no sé No sé qué es lo que puedo jugar Bueno, vamos a esperar Vamos, Fernando Vendas, por favor Mientras está la expectativa A ver si fue gol O si no fue gol Devuelve Rossi el portero del equipo del bicho colorado Una pelota metida larga para Salomón Rodríguez Saltaba y no llegaba Devuelve Nacional Que ataca pero que no tiene claridad Una pelota metida profunda Marca bien ubicado Sacando a medias El futbolista Acevedo La pelota le va a perder afuera Marcada por Acevedo Allá hubo el que va a corresponder al equipo Tricolor Saca el argentino Fernández Fernández que la viene entregando fuera del área La cambiaron atrás El toque de 3 a 3 La viene jugando a la mitad de la cancha Viene para Rodríguez La cambió a la punta derecha Ataca con el Félico dominado por acá el sector Zunino La viene jugando más atrás todavía Ahí ataca el Tricolor por la derecha con Zunino Al pase largo Marcoya volvió a Rodríguez Aquí está Zunino Se viene con el balón Mete el centro Ahí está Gol Ramírez Gol 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 De Nacional Ramírez El colorado Ramírez Entró por la mitad del área Para buscar el centro De la punta derecha de Zunino La pelota medida Y apareció por los puestos del 9 Este joven delantero Tricolor Para meter un cabezazo Certero Abajo Contra un palo Y Ramírez Anota el número 27 A los 24 minutos El empate Igual a Nacional Cuando los nervios Ya estaban comiéndole la cabeza A los jugadores tricolores A por los puestos que mal Marcó Rentista Solo Apareció Ramírez Dentro de Zunino Y a cobrar Está todo igual 1 a 1 Bueno, ahora finalizó Lo que tenía Por error defensivo Ahí pierde la pelota El lateral de Rentista Posibilitó el centro Y ahí aparece muy solo El delantero Nacional No sé si están poniendo Adelantada No sé No hay chequeo del VAR Pero muy solo Apareció Ramírez Por el centro ataque Cabeceando Y lo grande gol Que lo estaba mereciendo Nacional Pero tampoco me gusta Que le metan la mano Un cuadro chico Lo están metiendo la mano Porque acá Si bien Hay cosas que Que de repente Este peine fino Lo pueden sacar Coincidentemente No lo hacen en todos Los partidos Coincidentemente El Nacional Pero si fue a otro cuadro Lo diríamos lo mismo Bueno, le va a pegar El argentino Leandro Fernández Seguramente Tanto va a rematar Y ahora tira Y seguramente va a rematar De nuevo Que alguna vez va a hacer el gol Ningún arquero Taja tres penales Al mismo tiempo Atención Tiró Fernández Gol Gol de Nacional Vamos a ver Va a ver A ver Si repasa Si hubo una invasión De algún jugador de Nacional También En el área Bueno A Paz a ganar Nacional 2 a 1 Nacional pasa a ganar 2 a 1 En tres penales Arrematado Y solito Tres penales Arrematado Yo quiero ver Si en todos los partidos Del campeonato uruguayo Van a pasar el peine fino Como le pasaron A la rentista Gana Nacional 2 a 1 Tiró tres veces El penal Dos veces a Robert Gessio Y tiró Leandro Fernández Contra un palo Nacional 2 Rentista 1 Pero fue increíble Lo que vimos Sobre el final Del primer tiempo En el gran parque central Yo le pregunto a Fernando Te pregunto a vos Y le pregunto al amigo De Rosa Que siempre sé Que está escuchando Si alguna vez pasó esto Para mí es la primera vez Que veo esto No sé si ustedes vieron Una vez Hay córner Que va a corresponder Al bicho colorado Que lo va a tomar Desde la punta izquierda Córner El mejor negocio Lo tiene inmobiliaria Del litoral Alquiler se venta De inmuebles Administración de propiedades Estasaciones de finca Chacras y campos Del litoral La de Plaza Valle Teléfono 31 778 Hay lo que va a ser El partido Para Leudan González Hasta el final En cada jugada Va a ser reclamada Va a ser protestada Hay córner Que lo va a tomar Urreita Vizcaya Le va a pegar Urreita Vizcaya La pelota Pierna derecha Punta izquierda Arco que sería De la tribuna colombes Tomado como referencia Al estadio centenario Va Urreita Le pegó Urreita Vizcaya El arquero Se quedó Salomón Gol Salomón Gol Rentistas Apareció Salomón Rodríguez El ariete El número 9 Un centro El segundo palo Se quedó El guardameta Rodríguez Salió Y dio una marcha Atrás fatal Y apareció Salomón Rodríguez Que aprovecha El error del arquero No lo puede creer Ligüera Centro El segundo palo Ahí apareció La cabeza De la ariete Salomón Rodríguez Para tomar La pelota Del centro De la punta Izquierda Urreita Vizcaya Y mandar La pelota Al fondo Del arco Y empatar El partido Están Dos a vos Sinceramente Vuelvo a decir Las distracciones Defensivas De nacional Le están Constando Goles Y le están Constando Partidos Acá Espléndido El cabezazo Pero se quedó La defensa El error del arquero Beto El error del arquero Tenía que haber salido De puño A esa altura Ahí Del área Pero son distracciones Que le están Costando Carro Nacional De gewinnen De acción De acción De acción De acción Gracias.